No te cansa, ¿cierto? Mauricio es mío y no me lo vas a quitar, cachifa. Ah, chica, 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 chica. Tu complobarato sobre mi supuesta venganza no te va a funcionar. Te faltan sesos para inventar mentiras, cachifa. No, 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 nada de supuesta porque yo te escuché en la tienda cuando estabas hablando por teléfono. Fuiste muy clara cuando lo dijiste. Dijiste que te ibas a vengar de él, ¿por qué no lo sueltas de una vez? ¿A mí no te importa lo que haga o deje de hacer? ¿Tú quieres con mi madre o te mueres? Pero eres mío, cachifa. Ah, ¿sí? Bueno, ¿y si sí qué? ¿Qué? Órale, ¿eh? ¿Qué? A ver, no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes con quién te estás metiendo, tú no sabes y sabes que no quiero seguir peleando contigo. A ver, a mí no me vas a dejar hablar, no sé, cachifa. A ver, a mí no me vas a dejarlar. ¡No! Deja de pelear como niña, lo pinta de romper la cara. ¿Qué les pasa? Suéltame. René. René. René, reacciona.